La mariposa debe salir de la crisálida En el mercado Coatlicue, cerca de Analco, encontramos a Eugenio Bravo Pérez Un hombre con una vida colmada de infortunios que le enseñaron desde niño a pensar como adulto Eugenio comprobó que cuando vives en las calles, las oportunidades que te brinda la gente son muy pocas Pero él las encontró y las tomó, y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar Eugenio Bravo Pérez es un indígena chinanteco, nacido en Valle Nacional Oaxaca, el Valle de los Miserables A Eugenio Bravo un día le dijeron, vámonos, me voy a la capital y acompáñame Cuando yo salgo de mi pueblo acompañando a mi tío, mi tío encontró trabajo en la Merced como diablero Y yo era su rémora que estorbaba, entonces déjenme decirle que su trabajo empezaba a 4 o 5 de la mañana Que los camiones llegaban a descargar, para las 6, 7 de la tarde yo fui abandonado, ya no encontré donde estaba mi tío Cuando a mí me abandonan, pues como todo niño me quedo apanicado y digo, ¿ahora qué hago? Y poco a poco de la oscuridad surgen unas figuras como los gremlins Y me percato que son niños, niños que van saliendo de las alcantarillas, niños que van saliendo del subsuelo Y yo dije, ya me morí, llegué al infierno y estoy rodeado de espíritus malignos No, eran niños que iban saliendo del inframundo Y al verme ahí solo triste, pues la pregunta más recurrente es, ¿te abandonaron? Esos niños me hacen parte de esa pandilla Entonces pasamos a formar una familia como las muchas que hay en las calles hoy en día El peligro más grande se llama violación Es decir, hay pederastas que pagan por pasar un rato con un niño Y si es virgen mejor ¿A quién se lo pagan? A los padrotes Hay niños que es fácil para él ceder su cuerpo a cambio de comida Pero hay niños a los cuales no nos gusta que usen nuestro cuerpo Por eso nos agrupamos en grandes manadas, en grupos Para poder hacer frente entre 8 o 10 niños a un adulto Y tenemos que luchar por nuestra comida como auténticas ratas de la ciudad Robando el alimento o viendo de qué manera conseguirlo en la basura O mendigando en las calles Primero yo no hablaba español Segundo yo no tenía zapatos, ni a huarache llegaba Y tercero, había que subsistir Entonces entre los niños, pues como todos los seres humanos te la vas ingeniando Y nuestra forma de comunicación era a través de silbidos A mí me adopta una niña que en ese tiempo tenía 12 años Y pues yo creo que le doy lástima, ¿no? Porque yo soy de aquellos que se resisten a una violación Yo soy de aquellos que se resisten a ser alcoholizado Yo soy de aquellos que se resisten a ser drogadicto Y entonces ella me dice Debes salir de aquí Tú no eres como nosotros Y ella me adopta porque ella era la preferida del padrote La favorita Por eso podía tutelarme Por eso podía protegerme Irma Rosas hace por mí la función de una madre Oye, ella decía Es que tú no eres como nosotros Tú debes estudiar Tú debes ser un hombre de bien Y entonces Irma se preocupa Porque yo vaya a la escuela Pero no había recursos Yo voy a la escuela hasta que ingreso con los panchitos Pero por vía de mientras Ya no participaba yo en los robos masivos Ya no iba cuando había que picar a alguien Es decir, ella me protegía Yo siempre creí Que allá arriba Que allá atrás Yo tenía familia Entonces ¿Cómo subsistir en la calle? Creando una familia imaginaria Todos esos niños Eran mi familia Pero al ver lo que hacían Porque digo Las atrocidades que sufrían Era porque No podíamos defendernos en realidad Pero yo siempre idealicé a la familia Siempre pensé Que tenía una familia Y que un día los iba a encontrar No menosprecies al hombre A mi me gusta como canta Una canción en especial Gerardo Reyes Se llama Los consejos de un padre Y ojalá puedan escucharla Él Yo a veces digo La escribieron para mi O mi padre Tomó ese cuerpo Del que la interpretaba O del que Escribió la canción Y la escribió para mi Decía Hijo No codices lo prohibido Ni fomentes Lo nocivo Da lo bueno de ti Da un poco de tu agua Da un poco de tu techo Y verás Que te hará mucho bien No le estorbes al vecino No obstruyas el camino Que le sirve al vecino Ni te cobres un favor Y entonces Pues eso marca mi vida ¿No? Entonces Al no tener un padre Digo Pues sí, tienes razón Si le obstruyes al vecino Tienes broncas Si fomentas lo nocivo Yo venía de la porquería Yo venía De allí De donde corren Las aguas negras Conocía Lo que había abajo Del inframundo Entonces Uno de los amantes de Irma Es un soldado Y cuando ella Le pide ayuda Para que yo salga Dice Pero ¿Qué estudios tiene? No, pues es un indio serrero Apenas Apenas Y habla español Y me dicen Entonces Que estudie Ya tenía yo 12 años ¿Cómo voy a estudiar? En ese tiempo Había un programa Que se llama INEA Un programa De alfabetización Y en 4 o 5 meses Tú terminabas Un año O dos años O tres años Entonces Yo terminé Muy poco año La primaria Porque a mí siempre Me gustó estudiar Yo siempre Me puedo considerar Autodidacta Pues termino La primaria ¿No? Entonces yo me di cuenta Que en el INPI Impartían Clases de secundaria abierta Y yo tomo Esa 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 opción Y por ahí Pues yo quería Ingresar a la prepa Quería ser abogado La vida no me lo permitió Ingresé a la UNAM Yo fui Un discípulo De la UNAM Pero No concluí Ni siquiera El primer semestre Porque no tuve Para pagar los camiones Por ese tiempo Irma Ya rondaba Los 15 años Ya era una vieja Decrépita El alcohol Y las drogas Lo habían consumido Sin embargo Su amante Ya había ascendido Dentro de la milicia ¿No? Entonces ella le pide Por los buenos tiempos Que me dé la oportunidad De ingresar A las fuerzas armadas Entonces ingreso Como soldado A ordenanza Y me asignan Bueno Cuando un general Por ahí Necesita Un esclavo En su casa Yo reunía Las condiciones Y soy comisionado A la casa Del general De Lo que sea Porque lo mismo Íbamos a traer tortillas Que lavar el carro Que sacar a la señora Que sacar el perro Y ahí yo le caí bien A la señora Porque yo nunca dije Que no O yo nunca dije Por qué yo tengo que hacer esto Soy un soldado de la nación Yo obedecía Por tres comidas Y ropa limpia Y esto le cayó Bien a la gente Y aquí es donde Yo escucho Varias cosas Que pasan en la casa Y empiezo Por las canciones Que yo adopté Empiezo A formar Mi filosofía de vida La filosofía De Eugenio Bravo Es Ver Oír Y callar A la señora Le caí bien Y me dice ¿Por qué No te vuelves Es oficial Del ejército mexicano? A mí el general No me conoce Y no me da Una oportunidad De ser privilegiado Me dice Sí Que vaya Y que haga Sus exámenes Yo lo que voy a hacer Es Recibirlo Y entonces La familia me dice Mijo Deja de trabajar En la casa Y vete Al colegio militar Yo quería ser De caballería El general Era de infantería Y me hicieron Infante Cuando Los otros Iban a dormir Yo estudiaba Con una lámpara Bueno Me gradué Me gradué Como subteniente De infantería Fui el primer lugar Salí becado Y esa beca Me valió ir a Guatemala No es un orgullo Fui a Guatemala Fui al infierno Fui a la escuela De los caibiles Soy caibil Los asesinos Los asesinos Más cotizados Por la ONU Obtengo el tercer lugar Como caibil Y me voy Becado a Libia Para hacer un curso Antiterrorista Yo no lo sabía Pero el general Me estaba preparando Para que yo fuera Una fuerza De intervención rápida Que lo mismo Se viste de policía Que lo mismo Se viste de sicario Que hacemos Trabajos Con la melena larga Y la placa De judicial Hasta Que En un enfrentamiento Yo quedo Paralítico De la cintura Para abajo Ingreso al hospital Militar Primero Y estoy Un año Encamado Entonces Mi esposa Antonia Hortela En ese tiempo Pues Se encarga De cambiarme De bañarme Inclusive Mi hija Elizabeth La más grande Que necesitaba Cambiarla Hace esas labores Cuando era una chamaca Todavía En las leyes Castrenses Una vez Que tú tienes Un año De encamado Eres candidato Para tu retiro Y Te dan Dos años más Para rehabilitarte Y si no lo logras Vámonos a la calle Te vas Como inútil Para el servicio De las armas Yo pasé los tres años Me aventé nueve operaciones Y a mi esposa Le hicieron firmar Mi renuncia Cuando yo salgo A la calle Cuando yo salgo Ya en silla De ruedas Este Pues yo siento Que mi vida Se acabó Que ya no hay Una forma De 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 Salir adelante Y entro otra vez En crisis emocional Y le decía Tony Reaz tu vida Búscate Un árbol Que te de la sombra Yo puedo empezar Bajo otra perspectiva Si Entonces Pero no Se Se queda conmigo Se queda conmigo Y Pues buscamos Alternativas Para mi rehabilitación Empezamos a buscar Fisioterapeutas En concreto Déjeme decirlo Que eso es para ricos Si Entonces Pues yo En una tina En una cosa De esas inflables Ahí Mi esposa La llenaba De agua Y ahí Tenía yo Que patalear Para poder Equilibrar Mis Piernas El proceso Fue largo Pero poco a poco Fui recuperando Movilidad Fui encontrando Ángeles Ángeles Que siempre estuve Protegido por ellos Un médico Muy bueno En ese tiempo Recién egresado Un médico De origen humilde Pues diríamos Que me tomó Bajo adopción Y él Tal vez Por abrirse Un camino En la medicina Yo soy Su ejemplo De que Estaba inválido Y vuelvo a caminar Gracias a él Yo llego a Puebla Como decía Por el proyecto Cuando yo decido Dejarlos Me empleo Como guardia De seguridad Como una forma De subsistir Como una forma De empezar Una nueva vida Entonces Trabajo Como guardia De seguridad Y pues Obviamente Por las características Que yo ya traía Muy pronto Haciendo a supervisor Voy a montar Un servicio Para la universidad Del valle Y pues Platicando Con el rector Me dice Oye ¿Y tú tienes Licenciatura? Le digo No Yo hice La primaria La secundaria Y la prepa Abierta Entonces Y no te gustaría Ser universitario Pues yo realmente Los certificados Que tenía Lo hice Porque una persona Quería que fuera Como ella decía Alguien en la vida Alguien en la vida Entonces Termino mi carrera Soy licenciado En la administración De empresas Terminé la carrera Pero no tuve Los 45 mil pesos Que costaba La sala De examinación Donde se aplicaban Los exámenes Profesionales Por lo tanto Terminé la carrera Pero no estoy titulado Entonces Pues empiezo A agarrar el periódico Me acuerdo Que estaba Una bolsa De trabajo Muy famosa En internet Y es así Como me coloco Me acuerdo Como auxiliar De recursos humanos Y obviamente Cuando yo entro Como auxiliar De recursos humanos Para una empresa Que vende Artículos domésticos Empiezo A sacar copias Como todos Los que empezamos En las carreras Pues platicando Con los vendedores Con los cobradores Que ganan Por comisión Me decían Es que fíjate Que no llegué A la meta Y yo le decía Haz esto El que ven Dice Es que la señora Ya no me compra Pues haz esto O sea Como una forma De amigo Les fui No dando consejos Porque nunca me los pidieron Me fui entremetiendo En sus actividades Y me vuelvo Primero capacitador Luego me vuelvo Jefe de crédito Y cobranza Luego me vuelvo Jefe de recursos humanos Y cuando yo veo Que ya no hay crecimiento En la empresa Migro hacia otra empresa A un banco En concreto Donde entro Primero como jefe De crédito Y cobranza Y ejerzo Cuatro años más Hasta llegar a ser Gerente regional Si Entonces Cuando yo llego A gerente regional Tuve que pagar El precio Y ese precio Fue terminar diabético Estoy diabético Desde los 28 años Tengo 57 Y veanme Mi cabello Sigue siendo normal Mis dientes Siguen siendo naturales Y Pues Que les puedo decir Juzguen ustedes Lo que ven En el momento en que yo Soy diagnosticado Como diabético Empiezo a estudiar Un poco Sobre 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 las consecuencias De esta enfermedad Y me doy cuenta Que el diabético Termina con cáncer Termina ciego O termina Con la tripa Esa de fuera En el riñón Lavándole los riñones Termina dializado Y yo no quiero Esa vida para mí Ni se la deseo a nadie Entonces me quiero suicidar Pero Para suicidarse Hacen falta muchas cosas Y yo no los tengo Y entonces Con el apoyo De Antonia Hortela Juan Empezamos a ver Osteópatas Empezamos a ver Nutriólogos Empezamos a recorrer El infierno En busca de una esperanza Empezamos a cultivar en macetas Empezamos a cultivar alimentos Sugerencias de Antonia Hortela Que quería que tuviéramos Verduras Vegetales Porque para esto Todos los especialistas Coincidían que mi problema Se llamaba Se llama alimentación O se llamaba alimentación Entonces yo le digo Crear Cultivar En la ciudad Me empecé a reír Dije No, eso no es posible No es posible Crear en la ciudad Entonces Si empezamos A sembrar cebollitas A sembrar Betabeles A sembrar coles Una serie de frutas y verduras Que hacen Que mis niveles de glucosa Desciendan Hasta casi un 50% Y entonces Empezamos a buscar Cómo ayudar A las demás personas A través de la alimentación Para el 2007 Llega a Puebla El primer tianguis Alternativo El primer tianguis Ecológico Un tianguis Creado por rebeldes Por hippies En concreto Y yo tengo la fortuna De ser Un expositor allí Entonces Ahí empieza Empieza a despertar Esa cosquilla Por querer ayudar Más gente Desarrollar más cultivos Y me empiezo A especializar En la agricultura Cultura natural De 2007 En el 2013 Migró a otros mercados Como es Todos los mercados Que están aquí en Puebla Su servidor Los fundó Y la razón Por la que ya No están ellos Es que no empatamos La misma visión Es decir Yo sigo siendo Un agricultor radical Yo sigo siendo Aquel indio Que nunca miente Que no le promete A los demás Lo que no le puede dar Para el 2018 Fundo mi propio mercado Eco productores Coautlicue Hoy trabaja La 11 oriente 216 Con auténticos Productores Que tienen Una filosofía De vida Que no solo Lo usan Como bandera Sino que Es su doctrina La alimentación Sana La ecoagricultura Para mi Es la convivencia Es la relación Que hay Entre todos los seres vivos Es decir Entre el suelo Los seres Que las habitan Las raíces De las plantas El crecimiento De las plantas Y la simbiosis Que hace Con nuestro cuerpo Eugenio Bravo El día de hoy Dirige un mercado De eco productores El cual Le ofrece Al público Alimentos sanos Alimentos libres De químicos Cultivados Con técnicas Ancestrales Como la que Podemos ver aquí Esa técnica No es mía Esa técnica Ha sido rescatada De nuestros ancestros Esto lo tuvieron En los jardines Colgantes De Babilonia Eugenio Se convierte En un defensor Y promotor De la ecoagricultura Tradicional e indígena Actualmente Ha conformado Un grupo De eco productores Que tienen la misma visión Rescatar y preservar Los conocimientos Ancestrales En el área De la medicina La salud humana Y la ambiental Hoy estoy buscando Que la gente Tome conciencia Que la gente Sepa Que no somos La especie Que no somos La especie Que tiene el derecho De tomar otras vidas Que tiene el derecho De acabar Con otras especies Cuando entendamos Eso Tendremos Un mundo mejor Lo que hace Lo que hace tan especial A Eugenio Es su determinación Para salir adelante A pesar de las Grandes dificultades Que tuvo en la vida Su espíritu De lucha Pero sobre todo Su compromiso Para tener Un mundo mejor Claro Eugenio Bravo Siempre ha dicho Eres lo que eres Por lo que tienes En la cabeza Estás donde estás Por lo que tienes En la cabeza Tú Puedes cambiar Lo que eres Puedes cambiar Donde estás Si cambias Lo que tienes En la cabeza Donde estás Gracias por ver el video.